Esta semana observaremos algunos meteoros y a la luna acompañando al anillado Saturno. Además, nuestro satélite natural llegará a la fase llena, la favorita de todos. ¡Acompáñanos! Una de las constelaciones más famosas del cielo nocturno, Orión, nos regala en este mes una lluvia de meteoros. Las oriónidas tendrán actividad entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre, pero su máximo, o la noche en la que se verán más meteoros por hora, será la noche del 21 al 22 de este mes. El responsable de este evento astronómico es el conocido cometa Halley, quien al dejar escombros de su núcleo en su órbita, provoca este desfile de fugaces cada año cuando nuestro planeta cruza esta órbita. El mejor momento para observar es después de la medianoche y hasta el amanecer. Normalmente, durante esta lluvia, con las condiciones favorables, se puede observar alrededor de 15 meteoros por hora, pero en esta ocasión, lamentablemente, la luna no nos ayudará. Su brillo ocasionará que esa tasa baje. Recuerda que para observar este tipo de eventos astronómicos, no es necesario el uso del telescopio. Al contrario, se recomienda apreciar la simple vista, con buena compañía, snacks, y eso sí, lo más alejados de la contaminación lumínica posible. El 24 de octubre, la luna en su recorrido alrededor de nuestro planeta, posará junto al anillado Saturno sobre la constelación de Acuario. Podrás observarlos durante la primera mitad de la noche, ya que poco después de las cero horas, se ocultarán por el horizonte oeste. Si cuentas con telescopio, podrás apreciar los famosos anillos de Saturno, la división de Cassini y algunos de sus satélites naturales. Existe un mito sobre las lunas de octubre. Se dice que son las más hermosas, probablemente alimentado por la canción Luna de octubre, o el término de la temporada de lluvias y el que empieza a oscurecer más temprano. Pero en sí, la luna es la misma cada mes. Su belleza no cambia. Solo podríamos decir que le prestamos más atención en estas fechas. Durante esta fase, el 28 de este mes, se elevará por el horizonte este al ponerse el sol, y podremos observarla durante toda la noche. Recuerda que al salir, es el mejor momento para apreciarla por los tonos rojizos que presenta. Cada semana te compartimos los mejores eventos astronómicos. ¿Y tú? ¿Ya escondaste tu favorito? Yo soy Tania Martínez, nos vemos en la próxima edición, y recuerda siempre mirar hacia el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!